Es lo que va a suceder con el tiempo durante el fin de semana, así que qué mejor que nos lo cuente el hombre que sabe del tema. Vamos a presentarlo. Auspicia Mutual Bancaria. Hablamos de Eduardo Aubert, que desde Ordinarrey nos trae toda la información. ¿Cómo lo va Eduardo? Buen día. Muy buenos días Gastón Izaguirre, muy buenos días para toda la amplia audiencia de Radio Total en la histórica ciudad de Concepción del Uruguay. Además, toda la amplia zona de influencia que sintonizan Radio Total. Desde la estación agrometeorológica hidráulica, Municipalidad Ordinarrey, base de datos del Servicio Meteorológico Nacional. Primeramente le vamos a comentar los datos de ayer jueves en Ordinarrey, región y zona. Ayer jueves la mínima fue 10 grados tres décimos a las 7.44 minutos. La máxima indicó 28 grados tres décimos a las 15.25 minutos. El viento ayer, en su mayor registro, anotó 27 kilómetros cuando el reloj marcaba la hora a 11.30 minutos. La máxima en sensación térmica indicó ayer 23 grados nueve décimos a las 14.48 minutos. Y ahora entramos a hoy viernes. Hoy viernes tenemos cielo claro, muy pocas nubes, se han desviado hacia el noroeste, mínima estimada 15 grados, máxima 24 grados, viento noreste. Parcialmente nublado, pasajes nubosos durante la mañana, viento moderado y periodos ventoso noreste, ingresando aire muy húmedo del este del Atlántico. En estos momentos hay mucha humedad en nuestra ciudad. Y ahora les comento la actual temperatura que tenemos en estos momentos, hoy viernes en Udinarraín, 14 grados de la temperatura. El viento a 8 kilómetros oeste, sensación térmica 14 grados. La humedad 84%, presión barométrica, 1018.6. Hoy viernes el sol salió 7.39 minutos, hace muy poquito, se ocultará 18.4 minutos. La luna ingresó a fase luna llena. La luna saldrá a la hora 19.35 de la tarde, se ocultará mañana. A las 6 y 4 minutos de la mañana, luna llena. Para mañana sábado, siempre con tantas actividades al aire libre, en las primeras horas habrá nubosidad variable, pasajes de nubosidad baja, asociado al ingreso de un frente frío patagónico, que producen tiempo inestable, además mínima 13 grados, máxima 25 grados, vientos norte, y el sábado por la tarde estará inestable, con posibles chaparrones. No se descarta que el sábado a la tarde se produzcan chaparrones aislados, durante la tarde, el sábado lo vuelvo a repetir, acá en toda la amplia zona de cobertura, gran parte de Entre Ríos, sábado en la tarde, inestable, posibles chaparrones. Para la tarde, el sábado, repito, posibles chaparrones y llovina, y en la noche nuboso. Para el esperado día domingo, siempre con tantas actividades se presentará en la madrugada y primeras horas, como por ejemplo ahora, con tiempo algo inestable, puede haber alguna llovina débil o algún chaparón débil. Luego rápidamente mejora, mínima 13 grados, máxima 19 grados, vientos del sur, de tarde, buen tiempo, mezcla de sol y de nube, esto va a permitir todas las actividades al aire libre, buena tarde de domingo, con periodos de sol. Y la tendencia, para el comienzo de la semana entrante, son días inestables con llovinas, por lo menos hasta el día miércoles. Cualquier pregunta que tenga el señor Izaguirre, para toda la audiencia de Radio Total, en la histórica ciudad de Uruguay, con mucho gusto, desde Udinarraín, Estación Hidráulica de la Municipalidad Uruguay, le vamos a responder. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, Juan lo saluda. Bueno, aparentemente los cambios que a veces suelen ser horarios de las condiciones del clima, sin embargo nos viene anticipando ya hace varios días que la semana entrante será bastante complicada respecto del clima, ya arrancando este fin de semana. En un panorama general, ¿qué podríamos decir, digamos, en cuanto, sobre todo, a caudal y permanencia de este fenómeno? Claro, no sé si la entendí bien. Resumiendo, el sábado comienza algo inestable, pero luego mejora, y el día sábado por la tarde hay posible, ya perdone que son altamente probables. Y el día domingo a la madrugada alguna inestabilidad, y luego tiempo nuboso, y a la tarde mejorando, aclarando y con sol. Y los futuros días, lunes, martes y miércoles, hay inestabilidad con lloviznas, y después de ahí en adelante recién mejorando. Bueno, perfecto. Eduardo, muchas gracias. Lo mejor para ustedes, buena semana, gracias. Buen fin de semana, si Dios quiere. Un abrazo. Hemos charlado desde la Oficina Agrometeorológica e Hidráulica de la Municipalidad de Urdina Rhein con el señor Eduardo Auberg. Farmacia Social Mutual Bancaria Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería Al servicio de cada asociado Galarza 449-4232-22 Farmacia Social Mutual Bancaria Más servicios para cada asociado Más servicios para cada asociado